Aquí en Los Amates visité uno de los albergues que lamentablemente se tardaron ocho días para traerles una poca cantidad. Realmente en ese albergue ha subsistido porque los pobladores de aquí de Los Amates son los que han contribuido la solidaridad de los guatemaltecos. Pero que conredo el gobierno se ha tardado ocho días para venir a traer esa poca cantidad de alimentos, pues la verdad nosotros lo que vemos es una reacción demasiado lenta, tardísima, para las necesidades que la población en este lado, en Los Amates y Zabal, están sufriendo en este momento. Necesitamos ayuda del gobierno, no tenemos ninguna ayuda de gobierno, solo ayuda de aldeas, pueblos, acapa, chiquimula, todo eso. ¿Y el gobierno para qué está? ¿Para qué tenemos un gobierno en Guatemala? Para que nos apoye y nos ayude. Y ayer la esposa del presidente solo fue a la escuela y no vino a ver la gente que aquí con unos pedazos de nada y lo estamos aquí pasando el día. Iba como alma en pena al diablo ahí, como que alguien le iba a quitar el helicóptero. Hombre, ya tenía que haber pasado aquí, para que la gente, pues para que la gente exprese sus quejas, lo que necesita. Que hay gracias a Soto Pérez Molina que está aquí, que nosotros está apoyándonos. Y ahí el gobierno no ha venido. Dijo que iba a venir, supe yo, no vino.